¿Qué son las células madre? ¿Qué son las células madre? El proceso natural de envejecimiento y que el cuerpo repara. Entonces, eso es muy común, es lo de todos los días. Muchos doctores le van a decir que las células madre no existen, pero a final de cuentas simplemente pregunten, ¿cómo se reparan las células que se van muriendo día a día? ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente es bien sencillo, la capacidad de recuperación. Es decir, si una persona de 60, 70 años se fractura la muñeca, a lo mejor se tarda dos, tres meses en recuperar. Si un niño se fractura el mismo hueso, la misma fractura, la misma condición, a lo mejor en tres, cuatro semanas está pegado. ¿Sí? Y simplemente, ¿por qué tiene que ver? Porque simplemente el niño tiene una mayor capacidad de recuperación porque tiene una mayor población de células madre en su cuerpo. Es decir, las células madre son las encargadas, son los vigilantes, ¿sí? De que todo se repare, ¿sí? Obviamente tienen sus limitaciones, precisamente por eso vienen las enfermedades. Pero la capacidad de regeneración de nuestro cuerpo está dado por las células madre. ¿Cuáles son los tipos de células madre que existen? Es bien sencillo. Las autólogas, es decir, las propias del paciente, ¿sí? Pero también podemos utilizar algo que se llama alogénicas, es decir, de banco de células, ¿sí? Que existen en México, certificados por COFEPRIS, pero existen también en muchas partes del mundo. Es decir, son bancos de células, son gente que crea un laboratorio especial y en ese laboratorio expande las células, ¿sí? E incluso a veces las puede hasta diferenciar. Es decir, ¿sabes que yo quiero células ya prediferenciadas, ¿sí? A hueso, te las mandan prediferenciadas a hueso porque las estimulan para que produzcan hueso. La célula madre equivale como al Joker de la baraja. Es decir, depende cómo tú la estimules, depende cómo tú la quieras usar, se tiene la capacidad de dirigirla. Entonces, es la célula madre, es así. Pero también existen las células madre que son de animales, se llaman cenogénicas, es decir, por eso de repente me tocan pacientes que me dicen, es que a mí me inyectan células que traen de no sé dónde. Efectivamente, muchas son de borrego, de vaca, de puerco, ¿sí? Oye, Ramiro, ¿y son células madre también? Efectivamente, son células madre también. Oye, ¿y sirven? Pues quiero decirles que a mucha gente sí le sirven. Pero en lo personal yo considero que a lo mejor son mejores las de bovinos, son mejores para los bovinos, ¿verdad? Las de borregos son mejores para los borregos y las de puercos son mejores para los puercos. Yo considero que las de humano se deben usar para humanos. Pero sin embargo, si ustedes me dicen, oye, es que yo voy ahí y esas me funcionan, doctor. Vaya. Acuérdese que recuerde siempre que el dolor, las molestias son aviso de daño. Entonces, si a usted le aplican células de borrego y le son suficientes para mejorar, bienvenido. Pero en lo personal, nosotros siempre utilizamos o de banco de células o simplemente las autólogas, es decir, las que el paciente tiene. Y generalmente van a decir, oye, ¿y dónde están las células madre? Quiero decirles que las células madre se encuentran en todas partes de nuestro cuerpo. Pero principalmente tenemos dos reservorios, es decir, dos lugares donde más se concentran las células. La más conocida es la médula ósea, es decir, porque en la médula ósea es donde están todas las células que se encargan de regenerar la sangre. Entonces, por eso es muy conocido que la médula ósea tiene muchas células madre. Pero otro lugar increíble, aunque ustedes no lo crean, es la grasa. La grasa tiene muchas células madre. Y muchos dicen, oye, entonces los gordos son más sanos que los flacos. No, lo que pasa es que las células madre se encuentran encapsuladas en algo que se llama nichos. Es decir, están en ciertos lugares de la grasa, en todas las células. Pero el problema es que si eres obeso, estás enfermo, tienes diabetes, fumas, es decir, tienes muchos factores alrededor, ese nicho de células no se estimula en forma apropiada. Entonces las células nunca salen a reparar. Necesitan tener todos los factores propicios para que puedan salir a reparar. Por eso, si dices, es que entre todos, entre más gordos es más sano. No necesariamente, ¿sí? Es decir, tienes a lo mejor más células madre, pero las tienes totalmente dormidas y no van a salir a reparar mientras no sean estimuladas en forma apropiada. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven las células? Simplemente sirven para reparar. Son las que se encargan de regenerarnos, de restaurarnos todos los días. No siempre pueden, por eso es que precisamente vienen las enfermedades. Pero son las responsables de eso. Son las responsables de ser estimuladas para restablecerse. Por ejemplo, en una lesión, las primeras que salen a tratar de detener la lesión y regenerarla son las células madre. ¿Sí? Y las células madre no son únicas. Es decir, detrás de las células madre vienen otros factores que se encargan de reparar, que son los factores de crecimiento. Por eso algunos pacientes van en ciertos lugares, les sacan sangre, porque los factores de crecimiento principalmente están en la sangre, les sacan sangre y se las aplican en los sitios de lesión. Y el médico les dice, es que te estoy poniendo células. Y obviamente, pues uno dice, pues me están sacando de mi sangre, ahí deben existir células madre. Así. Prácticamente en la sangre hay exageradamente pocas células madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque casi todas están en otros lugares, no están circulando. Pero obviamente en una lesión sí existen circulando. Pero la concentración que puedes obtener con 60 mililitros de sangre es exageradamente baja. Entonces realmente, cuando sacan sangre y se la aplican en alguna lesión, lo que están aplicando es algo que se llama plasma rico en plaquetas, que es diferente a la aplicación de células. ¿Sí? Pero en ocasiones van juntos. Quiero decirles que el plasma rico en plaquetas sí ayuda a las células a regenerar. Pero les comento a mis pacientes, es como decir, los factores de crecimiento son el abono de la tierra, ¿sí? Pero la semilla es la que va a germinar. Entonces, si le agrega los dos factores, la posibilidad de recuperación es mucho más amplia. Y dejen ustedes, esto, lo malo de esto es que hay mucha gente que, abusando, ¿sí? De que la gente no se quiere operar, abusando de que la gente, obviamente, quiere estar mejor. Dicen que hay jabones, shampoos, pastillas, N cantidad de productos con células madre. Eso es falso, ¿sí? Oye, es que a lo mejor cuando los hicieron tuvieron células, sí, pero las células son exageradamente sensibles, ¿sí? Entonces prácticamente son células muertas, ¿sí? Realmente, si uno quiere tener un tratamiento de células, tiene que ir a un lugar certificado y ver para qué, si es candidato o no. Por ejemplo, ahora recibimos muchas llamadas y mucha gente que te dice, es que quiero que me hagan un presupuesto porque me dijeron que era candidato a células. Es increíble que nos pidan un presupuesto cuando sabemos si es candidato o no. No todos los pacientes son candidatos a aplicarse células. Hay unos que son de cirugía. Hay unos que ponerle células es demasiado para su problema. Es decir, requieren tratamientos más sencillos. Son tratamientos muy personalizados. Si usted habla a un lugar y le dan un presupuesto sin verlo, no es lo apropiado, por no decirle otra palabra, pero no es lo apropiado. Lo primero, acuérdense, siempre lo comento a mis pacientes, lo primero que requiere para un buen tratamiento, ¿qué es? Es un buen diagnóstico. Entonces, mientras no tenga un buen diagnóstico, no se le puede hacer un buen tratamiento. Por eso es que precisamente todos nuestros pacientes, lo primero que decimos, necesitamos valorarlo, necesitamos revisarlo, escultarlo, hacer una exploración física para saber si es candidato o no y qué posibilidad de éxito tiene, ¿sí? ¿Cuál es la principal utilidad de las células? Las células, simplemente es todo aquel padecimiento que sea o que tenga capacidad de recuperarse. Principalmente, principalmente están las enfermedades osteoarticulares, es decir, rodilla, hombro, columna, todo lo que tenga una lesión articular degenerativa con capacidad de recuperación. Sin embargo, también se puede aplicar para todas las enfermedades autoinmunes, es decir, lupus, principalmente artritis reumática, es decir, todos aquellos factores que tengan posibilidad de mejorar, disfunción eréctil, lesiones de arterias o venas o que tengan una insuficiencia arterial o venosa, también son buenos candidatos. Es decir, todo aquel padecimiento que el cuerpo todavía tenga capacidad de recuperarlo, simplemente lo que hacen las células y los factores de crecimiento es incrementarles esa posibilidad o despertar esa posibilidad que tiene el cuerpo de recuperarse. Lo que no es recuperable, es decir, nos hablan a veces de escoliosis, ¿sí? Oye, es que dicen que soy candidato de una escoliosis a mejorar con células. Obviamente que no, ese es un problema mecánico establecido. Y si es una escoliosis mayor, es decir, arriba de 30, 40 grados, menos son candidatos a células. Lo que pasa es que si de repente el paciente trata de buscar opciones y lo triste es que busca médicos hasta escuchar lo que quieren, ¿sí? Lo que quieren escuchar, buscan al doctor hasta que lo encuentren. Es decisión de ustedes. Yo a esos pacientes, yo les digo, lo único que creo es que van a perder su tiempo y su dinero, pero es decisión de ellos. Realmente si quieren consultar, ¿sí? A un médico certificado para aplicar células, ¿sí? Necesitan ver a un médico que esté certificado, ¿sí? Y que lo use en forma rutinaria. ¿Cómo se aplican las células? Dependiendo la vía. ¿A qué me refiero? Si es un paciente con una lesión de rodilla, pues obvio se puede hacer un tratamiento general. Si el paciente está débil o tiene problemas inflamatorios alrededor, se puede aplicar general, pero generalmente nos enfocamos a la rodilla. Si es hombro, es hombro. Si es columna, es columna. Pero, por ejemplo, existen tratamientos sistémicos que son en sangre, ¿sí? Puede ser sangre, puede ser articular directo, ¿sí? En disfunción eréctil se aplican directo en la zona afectada, ¿sí? Es decir, depende del sitio de lesión, es la zona de aplicación. Lo que sí nada más nos escribió la otra vez a una paciente que iba a todos los, cada 15 días a que se lo dieran sublingual. Eso no existe. Las células son muy friables, es decir, son de difícil manejo, ¿sí? Y se deben aplicar en forma inmediata una vez obtenido o una vez enviada, ¿sí? Pero no existen sublinguales, ¿sí? Existen tratamiento general, local, ¿sí? Y general significa sangre o local significa la articulación que se encuentre afectada. Oye, doctor, posibilidades de éxito con células dependiendo del diagnóstico. Acuérdense, el buen tratamiento se hace en un buen diagnóstico. Entonces, necesitan ver a un médico que esté certificado, que esté avalado para aplicar este tipo de tratamientos. Y si usted tiene capacidad, ¿sí?, de regenerarse, téngalo por seguro que es la mejor opción que tiene antes de considerar la cirugía. Muchas gracias. 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 Gracias.